Anteriormente estudié TEAS, Técnico Superior en Enseñanza de Animación Sociodeportiva, y quise complementar mis estudios para en un futuro poder dedicarme a ello. La Universidad de Israel Primera nos permite flexibilizar los horarios del trabajo con los estudios. Con la titulación de TEAS aprendí más prácticamente con la persona y con CAF complementarlos. Con el modelo de enseñanza, gracias a sus dos tipos de modelo de evaluación, permite compaginar tu trabajo con los estudios y tener un horario más flexible. Mi asignatura favorita en este caso es anatomía, porque en un futuro quisiera dedicarme al gimnasio y con ella me permite aprender los movimientos del cuerpo y poder enseñar de una forma diferente a las personas. Conocí la Universidad de Israel Primera por antiguos alumnos, contactos y amigos. Recomendaría estudiar en la Universidad de Israel Primera por la flexibilidad que tiene con los horarios y poder compaginar el trabajo con los estudios. Si fuese una persona que le gusta el deporte y tenga pensado realizar la titulación de TEAS, complementar con CAF te permite tener en un futuro tener una visión de trabajo más amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!